El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, propuso de manera oficial la candidatura de Angela Merkel para la Cancillería Federal durante los próximos cuatro años. El jefe del Estado alemán envió este lunes 5 de mayo un documento al Bundestag en el que propuso a Merkel como candidata a la Jefatura de Gobierno de Alemania. El curso político de Alemania está tomando rapidez después de que el Partido Socialdemócrata emitió su aprobación al contrato de la coalición de gobierno que fue negociado durante enero y febrero. Durante seis meses, a partir del 24 de septiembre de 2017, cuando tuvieron lugar los comicios, la vida política en Alemania estuvo poco menos que congelada porque no había gobierno constituido después de las elecciones federales. La propia Angela Merkel sostuvo este día una conferencia de prensa en la sede del partido, del que es presidente, la Unión Demócrata Cristiana, y entre otras declaraciones apuntó que será importante que el gobierno empiece rápido a trabajar. Manifestó su expectativa de que la elección de los parlamentarios para la Cancillería Federal se lleve a cabo efectivamente el próximo 14 de marzo. Notimex.